Como me gustan los ojos De esa morena No mal los miro Se me regocije el alma Allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto Los dos Que no recuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran de Palazzo Antes de verte Al lado a Dios Que no querés Que no recuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor Mejor prefiero Ahí estamos complaciendo Ahí estamos complaciendo A la gente A toda la gente Que nos está visitando En esta noche Gracias 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 Gracias